Reclama ya un nuevo banner gratis, pero totalmente gratis para Clash Royale ¿Qué tal mijos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robita y son ustedes bienvenidos a este nuevo video corto más para el canal Chicos, les tengo una super noticia, por acá el duende hackeando, hackeando las cuentas de Supercell y de todos los creadores Pues puso por ahí como que un tipo acertijo en la mañana, ¿no? Por X, por Twitter Y bueno, puso una URL, pero le dijo que le falta completar y que se había olvidado Entonces, teníamos que averiguar cuál era lo que faltaba, ¿no? De esa URL para poder entrar a ese enlace Donde pues manda a un video de 10 horas ¡Wow! ¡Qué locura total, ¿no? Es un video que está en la página no listado, ¿no? Cualquiera puede entrar, simplemente pueden entrar a ver copiando la URL que es correcta, ¿no? Entonces, ¿qué hay por ahí? Durante ese video de 10 horas hay un código QR Donde pues podemos escanear y ganar oro y de paso pues un banner, supuestamente un banner exclusivo Solamente por entrar ahí en ese video de 10 horas Pero yo por acá les traigo la URL para que ustedes puedan entrar y canjear el banner Sin la necesidad de estar entrando a ese video de 10 horas y buscar una parte de ese video El código QR, bueno, por ahí dicen que también está dando ahorita Pero yo solamente logré canjear el banner, así que pues no sé qué pase con ese oro por ahí Porque yo no lo he canjeado todavía, solamente tengo el banner cual tengo pues por aquí Así que pues chicos, el enlace para que ustedes puedan canjear este banner Le voy a estar dejando aquí abajito en la descripción de mi video, ¿sí? Así que pues chicos, apúrenle porque no sé si es que esto tenga un tiempo de caducidad Así que pues nada gente, un video corto para el canal Para darles este banner por acá exclusivo de Clash Royale Y nos vemos chicos en un próximo video más ¡Chau, chau!